Bueno, nosotros estamos muy contentos por estar en la final. Yo creo que sabemos la dificultad de llegar a una final de Champions. Yo creo que trabajamos muy bien todo el año y yo creo que es una final merecida. Ahora el equipo llega bien, con confianza, muy bien físicamente. Y bueno, nos faltan ahora cuatro días, cuatro entrenamientos para poder jugar esta final. Y bueno, concentrado en lo que tenemos que hacer. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Pase lo que pase el sábado, ¿consideraría la temporada un éxito después de haber ganado tres títulos? El Mundial de Club, la Supercopa Europa y la Liga. ¿Consideraría un éxito pasando lo que pase el sábado, ganar o perder? Yo creo que lo más importante es siempre dar el 100%. Yo creo que nosotros, durante toda la temporada, todos los partidos que hemos tenido, yo creo que hemos dado todo. Con mucha profesionalidad y podemos estar contentos de lo que hicimos hasta ahora. Y ahora, bueno, tenemos otra final, otro partido. Y vamos a intentar, como siempre, hacer todo lo posible para intentar ganar el partido. Hola, ¿qué tal, míster? Buenos días, Javier Arrae, de la cadena SER. En una final no hay favoritos. Se enfrenta el equipo más goleador en esta Champions, 32 goles en Madrid, creo. Y el que menos ha encajado, que es la Juve, con tres. Quería preguntarle si esto puede influir en la final, si no tiene nada que ver. Y si el hecho de que el equipo que consiga el primer tanto en esa final puede ser definitivo. Yo creo que es una final, puede tardar 90 minutos o más. Es completamente distinto. Ellos no han encajado muchísimo y nosotros metemos gol, como tú decías, pero no tiene nada que ver con lo que va a pasar en esta final. Nosotros lo vamos a preparar de la mejor manera. Yo creo que son, de todas formas, este año, los dos mejores equipos que van a jugar a la final. Porque, como tú sabes, cuando llegas a la final yo creo que es merecido. Porque es todo largo, es una temporada muy larga y yo creo que ellos lo que hicieron, lo hicieron también muy bien. Son campeón de liga, igual que nosotros. Entonces va a ser un partido muy interesante, muy bonito. ¿Cree que le podría aceptar la falta de ritmo por todos estos meses que ha estado sin jugar asiduamente? No estoy pensando en eso. Estoy pensando solo que nosotros estamos contentos de ver Gareth con nosotros porque es un jugador importante de la plantilla y ahora estamos contentos, estoy contento de verlo, que está bien recuperado. Nada más. Y nosotros vamos a preparar el partido todos juntos, como siempre, y estamos todos preparados. Buenos días, Isu. Hola. Melchor Ruiz, Cadena Cope. Quería preguntarte, en los aficionados, en los medios, el debate es si va a jugar Gareth Bale o Isco. Yo no sé si ese debate lo tienes tú también, lo tienes decidido. Y si Gareth, después de más de un mes de inactividad, está para jugar más de 90 minutos. Si esta es la decisión más difícil que tienes en la temporada. No, son decisiones, como siempre, difíciles porque estamos todos, estamos todos y voy a tener que elegir entre los 23, 22 jugadores. Entonces, ¿quién va a iniciar y quién va a ir en el banquillo? Porque hay jugadores también que se van a quedar fuera de la convocatoria, que han hecho un año extraordinario y hay algunos que se van a quedar fuera. Entonces, esto, para mí, eso es el más difícil, para mí. Yo no te voy a decir si es decidido o no decidido. Yo creo que es un entrenador, sabe dónde va, cómo lo van a hacer a cuatro días del partido. Pero como tú sabes, yo no te voy a decir nada. Aquí, míster, Lola Hernández, Fox Sport México. ¿Se prepara de una manera especial, la final, o prefieres darle la normalidad al partido? No, es un partido como para nosotros, es el último partido de más. Seguramente que es el, si como es el último, es el último partido de la temporada, es el más importante. Pero nosotros lo vamos a preparar igual de todos los partidos que hemos tenido hasta ahora. Porque no vamos a cambiar nada. Y más, y menos, o más, ahora. No sé si dice menos o más. ¿Qué tal, Zinledín? Hola. Buenos días, Fernando Burgos, Onda Cero. En el Madrid se debate si va a jugar Bale o si va a jugar Isco. Y en la Juve se van a jugar con tres o con dos centrales. A ti, ¿qué te interesa más? ¿Que juegue Barzagli o que juegue Marquisio en medio campo? ¿Qué le interesa más al Real Madrid? La verdad es que no va a cambiar mucho. No va a cambiar mucho. Sabemos que ellos es un equipo sólido. Sabemos que juegan con cuatro atrás o con tres, bueno, tres centrales. Y a la vez, más arriba, porque a la vez es un jugador que tiene la libertad en el campo. No va a cambiar nada. Ellos saben perfectamente jugar de las dos maneras. Lo que me interesa a mí es cómo nosotros vamos a poder hacer, intentar hacer daño a este equipo. Pero bueno, dicho eso, lo veremos el sábado. Hola, mister, ¿qué tal? Manu Martín de ESPN. Hace unas semanas le preguntaban los compañeros, hace algunas semanas, sobre su futuro, su continuidad. Usted decía que conocía muy bien el club y que sabe lo que sucede, que si no hay títulos, ya hay un título, ya está la liga ganada. Pase lo que pase, el próximo sábado, usted ya ve su continuidad. Y es más, ¿usted ve una posible ampliación de su continuidad, del contrato que tiene actualmente? Yo lo que te puedo decir es que yo tengo un año de contrato, un año más. Pero como tú sabes, no significa nada. Yo quiero estar en este club. Pero depende de lo que tú haces en el campo. Y bueno, pero estoy contento, estamos contentos. Yo creo que el club está contento con lo que estamos haciendo. Y a mí no me interesa solo eso. El futuro es sábado y nada más. Buenos días, mister. Por aquí, Mario Torrejón para Movistar Plus. Hablaban mis compañeros del debate entre Isco y Bale. Quería preguntarle si le molesta que haya tanto debate, que habiendo tantos días entre el final de la Liga y la final de la Champions, se hable demasiado de esto y si le condiciona de alguna manera su decisión. No, no, no. Y luego, bueno, es normal que hay este debate. Porque son jugadores, son los dos muy importantes, son muy buenos los dos. Entonces cada uno puede opinar, pensar, pero al final a mí no me va a condicionar nada. Sabemos lo que queremos hacer, lo vamos a preparar. Y yo creo que lo importante para nosotros es estar todos preparados en lo que vamos a hacer. Buenos días. Hola. Juan Ignacio García Ochoa, el diario Marca. Ha concedido dos días de vacaciones a la plantilla, este domingo y lunes, que les ha visto algunos jugadores en la playa, ahí descansando. Quería saber, el entrenador, en este caso usted, cómo desconecta, qué ha hecho estos dos días, si ha estado todo el tiempo pensando en el partido o le ha dado tiempo para hacer otras cosas. Yo me quedé aquí un poco y ayer fue a ver mis padres, nada más. Y mi hermano, bueno, mi familia, ya está nada más. Ida y vuelta. Y hoy aquí estamos para preparar el resto. Zidane, Irma D'Alessandro, de Mediaset Italia. ¿Es italiano? Si, si, si. Si, si. Perfetto. Si, si. Massimiliano Allegri... E' peggio, però. No, va bene. Massimiliano Allegri ieri ha dichiarato che la Juventus arriva a questa partita, a questa finale, con molta più autostima, con molta più confidenza, fiducia, rispetto alla finale del 2015. Vorrei sapere se ci sono delle differenze nel tuo Real Madrid, tra il Real Madrid vincitore Milano dell'anno scorso e della finale, e questo Real Madrid che sta per andare a Cardiff. Quali sono le differenze, se ci sono? No, non penso che ci sia una differenza. Io penso che noi abbiamo fatto la cosa più difficile e arrivare alla finale. Quindi, siccome abbiamo fatto il tutto per arrivare alla finale, l'abbiamo fatto bene, siamo contenti. Poi la finale, tu lo sai, la finale non hai favorito. E' un 50-50. L'Ono è una grande squadra, hanno fatto un anno spettacolare anche. E niente, lo che tutti vogliamo è vedere una bella partita e vediamo quello che succederà. Allora, buonas, Eleonora Llovio del Paese. Queria volvere al tema di Bale. Dopo che se lezionara in Múnich, nos contò che ha detto che ha avuto molta ilusione per giocare il Clasico. Immagino che, sia la finale in Cardiff, tendrà ancora più ilusione. Però vorrei chiedere se, in questi casi, come si gestiona? Bale dice, mister, ho avuto ilusione per giocare, non lo dice per rispetto ai ragazzi, ha detto, lo stesso mi falta ritmo di competizione, e è meglio che non giocare o che giocare una parte. Non so come si gestiona e come si parla di queste cose. Io credo che Garen non mi ha detto nulla. Il sta listo, sta con noi, io credo che con una visione tremenda, come tu sai, gioca in sua casa. E già sta. Io parlo, soprattutto, io so che la motivazione la hanno i giocatori. E a me mi interessa solo eso. E poi, lo che noi dobbiamo fare è preparare, abbiamo tempo per ancora preparare il partito. Oggi è un allenamento dove noi faremo cose basiche, perché voi stai sempre qui, per guardare il allenamento. e a partito di domani noi preparare il partito. Nada più. Buona pregunta. No, le due sono molto buoni. Io ti vorrei contestare che le due sono giocatori in questo anno 16 partiti. Quindi, si parla di Garen o di Isco, però possono giocare anche insieme. Lo importante è che arrivano a questo tramo finale della temporada molto bene. E i due, Garen un po' meno, perché ha avuto meno competizione, ha avuto meno minuti, però sta bene, sta già recuperato di sua lesione. E Isco, sappiamo il giocatore che è, lo che ha dimostrato durante tutta la temporada. E questo, lo più importante per noi, è vedere i loro in pienso forma. Hola, Zinedine. Buongiorno, Jaime Rodríguez del Mundo. Se non ho ho capito, questa è la sesta finale per voi, tra giocatore e tecnico. Non so se si può dire che è una finale di Champions, perché ha questo aspecto diverso, che siente un giocatore o un allenatore, se la pressione si nota più o è qualcosa di più mediatico. Non so se si può dare un dettaglio. La pressione si nota più, sicuro, perché, non so se, e tu lo sai, di volta che sei qui, quando facciamo la ruota di prensa, normalmente sei 25. e ora ti mostro un po' lo che significa questo partito. Però è quello che ci piace a tutti, giocare a finali. Perché noi, giocatori, tecniche, gente, aficionati, lo che vogliono è giocare a finali. E ora stiamo in una finale, una altra vez nella Champions, molto bonito, e lo vabbiamo preparato. Tanti sono bravi, però Dybala è sicuramente offensivamente uno dei più forti. Poi c'è Guain, poi c'è Alves, poi c'è... Ci sono tanti giocatori nella Juve che sono bravi. Io ti dico 3-4 perché si parlano sempre di questi giocatori. La stessa cosa quando parli di quali giocatori nel Madrid, però sono tutti bravi. Matteo Barzaghi, Sky Sport Italia. Sì. Che cosa prova ad affrontare la Juve, lei che ci ha giocato nella Juve? E soprattutto, l'allenerebbe mai in futuro dopo aver fatto la sua storia a Real Madrid? Allenerebbe mai la Juve? Le piacerebbe? Io sono... Io sono qua. Quindi... Adesso penso solo in lo che sto facendo qua. E poi la Juve... Sì, ho fatto cinque anni alla Juve e sono stati belli ricordi. Adesso è un po' speciale questa finale, però noi... la Juve farà la sua finale e noi prepareremo la nostra. L'importante è vedere una... una bella partita e niente, vediamo quello che succederà. Buonasera, signor Manu Sain, Diario Ash. Dopo di venire la Liga, lei dice che era il momento più bonito di sua carriera, il più importante di sua carriera. Se vede vede la Champions, questa Champions... Sarà il giorno più bonito. Sì. Cosa? Sì. Sì. È così piagnoso è productionsare una buona positiva o se può in 공ett Dad ganare la Liga? Ora non ti può dire. Amor까지 parla di esp senate sw付 la Liga e noi riesco aspettacolo. Didarto lo ha detto? È Estoy muy feliz. Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, diario ABC. Usted llegó a Real Madrid en 2001 y ganó la Champions 2002 como jugador. Llegó en 2004, en 2014, perdón, como ayudante de Ancelotti, ganó la primera. Le nombran el 4 de enero de 2016, entrenador, primer entrenador, ganó la Champions. Ahora, segundo año, otra final. ¿Piensa usted que tiene el ADN de Real Madrid, que también, Tidán, tiene el ADN de la Champions? Yo creo que tengo el ADN de Real Madrid, esto seguro, porque además, yo creo que esto es mi casa. Bueno, en el sentido que toda la gente, desde cuando llegué en este club en 2001, siempre siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Y yo...